¡Vamos! 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 Como un rey un sol, como una navidad en tu pecho, como el fútbol del mar muerto, como una lágrima que moja tu colchón, vacío. Absurdos, como una noche sin amigos, como una santa estrella no persigo, como una vez otra vez. Y ahora que, cuando solo caerá, tengo que ser toda su vida, para no ser alante de él. Y ahora lo ves, voy buscando la lectura, unos labios que me fijan, esta no sé qué hacer.